¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video en el canal. El día de hoy estamos con Spider-Man 2. Y yo sé que muchos de ustedes ya lo estaban esperando. Muchos de ustedes estaban perdiendo la esperanza de que lo fuéramos a subir porque han pasado varios días y la cosa es que lo pedí por internet y se tardó un poquito en llegar, así que perdonen ustedes por el retraso, pero lo comenzamos de una vez por todas. Así que ya lo sabes, que si te gusta esta serie y quieres seguirla viendo y quieres que sigamos subiendo más videos, deja tu comentario y déjale un poderoso like para que subamos rápido los nuevos capítulos. Por lo que estoy viendo, vamos a comenzar con cinemática, ¿eh? Así que vamos allá. Oh, hace dos años. Eh, ese del no brazo yo lo conozco. Listos. ¿Estás bien? ¿Puedes prometerme algo? Lo que sea. Si esto no funciona, déjame ir. Funcionará. No me queda mucho tiempo. Quiero la oportunidad de despedirme. No te voy a perder. Jamás te voy a dejar ir. No, pues así no se va a ir definitivamente. ¿Cómo se va? No, no creo. No, no creo yo que se vaya. ¿Qué acabo de pasar? No manches. La actualidad, vale. Si no se vieron las otras dos series, véanselas. Para algo, tenemos un film. Tomen asiento. Tomen asiento. ¡Aquí estoy! Buenos días, clase. Hoy vamos a presentar a un nuevo maestro. Se le ve el trajecito, se le ve. ¿Alguna vez se preguntaron cómo es que los insectos y las aves y reptiles pueden correr por encima de un estanque? Dos palabras. Tensión superficial. ¿Baño? Uh, bien. La tensión superficial se trata de la cohesión. Ahora, en la ecuación, la tensión superficial, gamma, se puede calcular como la fuerza ejercida en paralelo a la superficie de un líquido. F. Dividida entre el largo L de la línea sobre la cual actúa la fuerza. ¿Alguien puede...? Uh, yo... Uh, necesito su ayuda. Uh, señor Morales, ¿cierto? Uh, ¿está seguro que no es algo que pueda manejar por su cuenta? Seguro. Bueno, clase. Uh, lean el capítulo cuatro o cinco o el que sea. Miles, necesito este trabajo. Si la directora vuelve y ve que no estoy, me va a despedir. Lo sé, pero tienes que ver esto. Y empezamos con acción, ¿eh? Luego, luego. ¿Vieron que había una chica al lado de Peter que hace lenguaje de señas para las personas...? Sí que me van a despedir. Sí que me van a despedir. ¿Tiene discapacidad? ¿Ahora? Sí que me van a despedir. ¿Pero es que Peter, en primera... A ver, espérenme. Espérenme un momentito que estoy escuchando música. Vale, sí tiene modo transmisión. Vale, activamos esto por poco, ¿eh? Qué bueno que me alcancé a dar cuenta. Ya, está activado el modo transmisión, así que, en teoría, ya no debería sonar la música. ¡Verde, sí está sonando! Bueno, si esta parte está silenciada, ya saben por qué es. Ya me odia por haber llegado tarde esta mañana. Hermano, te dije que llegaras a tiempo. No hay problema. Volveremos en un Santiamén. Bien, porque tengo cita sobre mi solicitud con el consejero escolar. Vale, 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 vamos llegando, vamos llegando. Oye, es bien. Oigan, chicos, creo que deberían ir al centro rápido. He estado en Brooklyn. ¿Jameson te tiene aquí para el Bugle? Aún no puedo creer que el viejo JJJ sea tu nuevo jefe. Amo este nuevo régimen. Lo tendrás comiendo de tu mano muy pronto. En fin, ¿qué sucede con Marco? Pasaron muchos años desde nuestra última pelea. De acuerdo con los testigos, corría por Broadway gritando tonterías. Dicen que parecía enojado, paranoico y que deliraba. Él solo explotó. ¡Ay! Ojalá podamos calmarlo. He visto personas perder así el control. Tengan cuidado. ¡Qué bueno que ahora haya dos Spider-Man! Buena suerte. Gracias, MJ. Quizá requiera la nueva tecnología que hicimos. Imposible. No la probaron. Son apenas prototipos. Pero las trajiste, ¿cierto? Sin comentarios. La gente queda loquita después de pelear con el Spider-Man. Y ahora que somos dos, están el doble de locos. Lo cual es malo porque entre más locos haya, más peligro como lo que está ocurriendo ahora mismo. Adiós. Esquivar. ¿Está bien? Sí. Es que los controles son intuitivos. Pero creo que lo encontramos. ¡Marco! ¡Sider! ¡Oh! ¡Qué guamazo! Vale, le lanzo piedras. MJ no bromeaba. Tenemos que ayudarlo antes de que lastime a alguien. O a sí mismo. ¿Tiene hambre? ¿Debería gastarle un snack al grandote? ¡Toma esto! Vale, esto, esto está... Manténlo ocupado. ¡Tengo una idea! Esto está ahí, sí. ¡Oh, oh! ¡Por rayos! No fue buena idea. ¿Sigues enojado después de todos estos años, Marco? ¡Deberías probar el yoga! ¡Oh! ¡Oh! Creo que te iría mejor, Pilates. ¿Esa era tu idea? ¡Nunca dije que era buena! Me voy. Yo me voy. ¿Te suponías que te iría un día normal? Enseñar física, tener conversaciones incómodas en la sala de profesores. ¡Usen las escaleras! ¡Ayuda! ¡Ahí llegó la persona! ¿Quieres que puedas aceptar esta entrega? ¡Cuidado! ¡Está caliente! ¡Ya llego! ¡Lo tengo! ¡Au! ¿Mini Marcos? Me gustaría hacer eso. Vale, hora de pelear. Hora de pelear, amigos. A ver si me acuerdo todavía cómo se pelea en Spider-Man. ¡Pero antes logró comitarme el traje! ¿Se rompe muy rápido esto, sí? ¡No es el único! ¡Zazman acaba de vomitar! ¡Hay unos amiguitos nuevos! ¿Qué de... ¿Puede hacer eso? Vale, sí me acuerdo. ¡Aparentemente! ¡Te necesitamos ahora! ¡Ja! ¡Claro que me acuerdo! ¡Claro que me acuerdo! ¿Quién es ella? ¡Directora Evan! ¡Por supuesto! ¡Directora! Todos los estudiantes han evacuado los salones de clase. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Señor Parker! ¡Estoy solo! ¡Olvidé! ¡Algo en mi auto! ¿Qué fue eso? ¡Nada! ¡Solo! ¡Uh! Ese es el prototipo del que estaban hablando, ¿verdad? Ataca y defiende para recargar... A ver... ¿Funcionó? ¡Digo, estoy volviendo ahora mismo! ¡Vuelva a tu superficie a su destruyente! ¡Oh, ya verás! ¡Eso no suena bien! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ya casi llegamos! ¿Cómo estás? ¿Mine? ¡Llamó la directora Evan! ¡Ay, cielo! ¿Me van a expulsar? ¡Oye! ¡Ya lo faltaste a clase! ¡No abandoné a los estudiantes durante una emergencia en la ciudad! ¡Qué! ¡Estás arruinado! ¡Eso! ¡El aluvión! ¡El Spider aluvión! ¡Ya me agarraron! ¡Siempre odié ese nombre! ¡Sé que estás enojado conmigo! ¡Eso no tiene nada que ver contigo! ¡Déjame en paz! ¡Quiero ayudarte! ¡Pero primero te va a doler! ¡Sí! ¡Su debilidad! ¡El agüita! ¡Sí! ¡Mi debilidad! ¡Un manotazo! Creo que no tenía ganas de volver a verte. ¡Sí! ¡No es del tipo nostálgico! ¡Déjame ir! ¡O te mataré! ¡Ahora soy Miles! ¡Debemos avanzar un poco! ¿Cómo? ¡Odia el agua! ¡Ya se le mojó el hombro! ¡Apuesto a que tampoco es muy fanático de la electricidad! ¡Léve la mente! ¡Tómala! ¡El Venom! ¡Qué onda! ¿Le gusta el Venom? ¡Eso le dolió! ¡Pero necesitamos más agua! ¡Le daré con telarañas mientras recargo! ¡Mientras tanto mantendré el agua fluyendo! ¡Ese Miles es tremendo! ¡Está aturdido! ¡Es ahora! ¡Golpe! 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 ¡No puedo creer que Miles le está haciendo mucho más de lo que le hizo Peter! ¡El alumno superando al maestro! ¡No puedo creerlo! ¡El alumno superando su poder! ¡Por mucho al maestro! ¡No, no, 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 no! ¡Wow! ¡Otra home run! ¡Pero qué bueno! ¡Este es parático de aventar Spider! ¡No! ¡A más lo aventó mucho más lejos! ¡Está bien! ¡Estoy en ello! ¡Muy bien! ¡Pero qué bueno! ¡No te desearás tan fácil de mí! ¡Es hora de que Ganky haga su magia! ¡Ganky! ¿Estás ahí? ¡Hijo de Ganky! ¡Qué locura! ¡No sé, amigo! ¡Pero escucha! ¡Necesitamos una gran fuente de agua junto a Wall Street! ¡Déjame verla, Rey! ¡Cuídate! ¡Usted también sabe para qué! ¡Lo haré! ¡Espera! ¿Qué? ¿Lo sabe? ¡Ganky lo sabe todo! ¡Además nos comportamos muy raro en clase! ¡No debí dar clases en una escuela para dotados! ¡Ahora puedo acercarme! ¡Dale el pronóstico del día, Spider-Man! ¡El 10% seguro que lleva! ¡Lo tenemos donde lo queremos! Cuando Peterson tiró que Miles ande adelantando su lugar secreto Oigan, el tanque de agua del edificio Madison debería funcionar Hablamos de 40.000 litros ¡Claro! ¡Ganky! ¡Te quiero mantenerse alejada, para mí! ¡Córrele, Miles! ¿Aún crees que lo tenemos donde lo queremos? ¡Auntito que quizá hablemos pronto! ¡Oh! ¡Pero si se escribieron! ¡Y definitivamente está creciendo! ¡Wow! ¡Que me mata! ¡Estamos cerca! ¡El tanque de agua! ¡Sobre! ¡Spider-Man! Solo quería una vida normal Como todo el mundo Esta no es la forma, Marco Para alguien como yo No hay otra forma ¡Claro que sí! Puede ser un superhéroe igual que nosotros Así le hicimos Somos raritos Pero la gente nos quiere ¿Por qué? Porque salvamos el trasero todos los días Míralo, míralo Saltando ¡Báile, baile! ¿Qué dice esto? Esta es tu barra de concentración Cúrate usando la barra Ok ¿Cómo se curaba uno? ¡Veremos en el techo! ¡Este tanque de agua es nuestra única oportunidad! ¡Ya! ¡Ve cómo se cura! Es que los controles son muy intuitivos Sobre todo si ya has jugado Los otros de Spider-Man Te acostumbras Muy, muy rápido Golpe ¿Este por qué tiene picos? ¿Y este por qué tiene...? ¡Uh! ¿Y este por qué tiene picos? Perde ¡No me pegue! No me pegue, Sarinico No me pegue ¡Focos! ¿Eh? ¿Te gusta? Ándale, Arinito ¡Por allá! Me gusta ¿Dónde estás, Pete? ¡Por qué! ¡Quédate adentro! Creo que está ocupado Será un largo día Si no alcanzamos el tanque de agua Me gusta mucho más ¡Ay, Dios! ¿Y esto? No la concentra así Para... No te detengas, Miles Vale, puedo, puedo, puedo Que casi me muero ahí con eso Solo quería una pinta normal ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Todavía es posible! ¡Ya es muy tarde! Todos queremos una Todos queremos una, Arinito ¡Ay, vaya! Doscientas especiales ¡Ay, no puede ser! ¿Vienen más? ¿Y esto qué? ¿Remates? ¿Son ataques devastadores? Ah, no, no, no Ahí está Vale Los remates también me encantan Y los de Miles Se ven épicos Por lo del veneno ¿Por qué Marco No hizo castillos de arena En vez de eso? Miles está muy lejos Tiene el ataque eléctrico Tiene el... Estoy con Pete Lo sé Estás en todos los canales Hoy hay dentro A ayudar a coordinar Los recursos y suministros ¿Ganky te está cubriendo En la escuela? Sí Pero más tarde Tengo una reunión Con mi consejero Y la directora cree que estoy Escucha, puedo hablar Con la directora Pero Nueva York Te necesita ahora Ah, la mejor mamá Sí, por favor Ten cuidado Te quiero, mijo Como dijo mamá No puedo decepcionar a Nueva York La mamá que conoce La identidad de su niño Agua, agua Agua para todos ¿Quién les llamó? Sí ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso Miles? Uy Creo que ese no era para ahí No, no, no No era para ahí, amigos A ver El golpe de veneno Esto es Quédense quietos Se hace un poquito diferente El golpe de veneno Según yo No se hace como en el Miles Morales Como que recuerdo que Que se hacía Se usaba diferente ¿Sabes? Igual estoy loco Hace mucho que lo jugué ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que salió Miles Morales? Alguien que me diga en los comentarios Hace cuánto que salió Spider-Man Miles Morales No me importa ¡Ay Dios! ¡Bueno! Gracias Yo me tengo que largar de aquí, ¿no? Entraría a la universidad que quisiera Oh, bloody Spider-Man Bueno, esas ideas después Miles Concéntrate Mira Se los revienta a todos Oye, este compa está muy roto, ¿no? Porque te saca un montón de compadritos Y entonces los tienes que matar a todos Y no me parece justo No me parece nada justo Míralo, míralo Eso ¡Qué buena vida! ¡Qué buena es! ¡Qué buena esquiva! ¡Qué buen remate! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno es todo cuando sale bien! Cuando no estás a punto de morirte ¡Uy! ¡Uy! A ver, ahí hay una Vale, esto es el Equipo No sé qué raro Ya falta poco ¡Esta que ya fue el resto! ¡He hecho! ¡Ahora este es! ¡Ahí estoy! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! Venga, 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 venga ¡Ey! ¡Lo siento! ¿Qué me perdí? ¡Están tratando de comerme! ¡Démosle algo de beber! ¿Lo logramos? ¿No? ¡Bit! ¡Saca los juguetes nuevos! ¡El último parche del software del traje no era estable! ¡Pero allá vamos! ¿Y esto qué es? Presiona alas de telaraña ¡Uf! ¡Ah, qué bien, eh! ¡Qué bien, eh! Las alas de telaraña Están volando Pero aún no salimos de esta Marco está en la playa del muelle 4 ¿Qué pasa si consigue toda esa arena? Creo que acaba de hacerlo Te necesito ahora, Miles Tiene que poder esquivar mientras vuelo Verde, no veo nada ¡No lo veo! ¡Es detrás de ti! ¡Miles! ¡Miles! Ya no veo ¡Ya no veo! ¡Voy a chocar! ¡A believe a que! ¿De qué demonios me metí? ¡Tienes que calmarte, Marco! ¡Hay gente inocente en peligro! Te importan ellos Pero yo no ¡Ay, ay, ay, ay! No quisieron escuchar a Marco Pero no podrán ir a jugar a Sandman ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora te me pones delicado, Sandman! ¡Ay, ay, ay! ¿Y eso? ¿Miles, fuiste tú? No, sí ¿Miles? El único e inigualable ¿Cómo? ¿Me dio a Miles? ¿Quién me electrocutó? ¿Usa una barra de concentración completa para curarte o realizar un remate devastador? Sí, eso ya lo sabemos ¿Clase? La tormenta de Marco genera mucha electricidad ¿Qué le sucede a la tensión superficial de la arena si subimos el voltaje? ¡Fulguritas! ¿Cómo cuando impactean los minis? ¡Tienes un día! Absorbe la energía suficiente ¡Yo se la dispararé! ¿Quieres que me caiga un rayo? ¿Puedes soportarlo? Solo hay una forma de averiguarlo Ponlo en el manual de estrategia O sea que Miles puede absorber la electricidad De la furgurita ¿Es lo que me estás contando? ¡Qué tranquiliza! ¡Qué tranquiliza, señores! ¡Bien! ¡Fusiones! ¡Me encantan las ejecuciones de Spider-Man! Se ven demasiado elegantes Muy vistosos ¡Ay! ¡Ahora entre los dos! ¡Hálgame! Estas sí son... Estas sí son batallas, señoras y señores Ahora vamos para allá ¡Hora de actuar! ¡Ah! ¡Me ha chocado! ¡Porque prometimos proteger esta ciudad! ¡Ah! ¿Cerca? ¿Cerca? Lo tengo ¡Fulgurita en la cara, por favor! ¡Ay! ¡Otra vez! ¿Pero quién me está electroc... Ya hubo dos rayos que me caen? ¡No mal! Y claro, Miles es inmune, ¿eh? Para Miles un rayo que le caiga es... ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Oh! ¿Y esto? ¡Oh! Es un rayo como el de... Tengo arena por todos lados. Perdón si ven como unos pequeños cortesillos. Es que no sé qué pasa que me falla el video de repente con la capturadora. No he estado bien en mucho tiempo. Si necesitas ayuda, solo debes pedirla. Ustedes necesitarán ayuda cuando vengan a buscarlos. Venir por nosotros. Ándale. Es que somos famosos. ¿Quién no? ¿Quién no quisiera venir detrás? Aquí la pregunta, Spidey. Es ¿Quién no quisiera venir detrás de nuestras nalguitas? A ver. ¿Quién no? Like en los comentarios y tú también irías detrás de Spider-Man. Like en los comentarios. Bueno, sí. Puedes poner pulgarcito hacia arriba. Y di sí, yo sí. Ah, ya sé quién es el que viene detrás de nosotros. No. Ya sé quién es el que viene detrás de nosotros. Ya me acordé. La vejez te vuelve más lento, Sergué. Un destino que no compartirás. Te seguí de cerca por horas, pero nunca lo gritaste. No. Patético. Pedí a alguien a mi altura. Y me traen esta cosa. Señor, ¿quizás un nuevo coto de casa? Enciendan el fuego. La gran cacería comienza. Ándale, que se los está linchando villanos y héroes por igual. Spider-Man 2. Y con esto concluye el prólogo del juego. No me vengas. Ok, vale. El principio del juego al parecer va a ser escapar de Kraven. Sabemos por el tráiler del juego que en algún punto tiene que aparecer Venom. Así que de momento, Kraven, Venom. Son dos problemas con los que tenemos que batallar. Digo, problemas chiquitos. Chiquitos, pequeñitos. Pequeños detalles en la ciudad perdidos. Un Kraven y un Venom. Mira tú. Lo bueno es que somos dos Spider-Mans. Falleó la aplicación. Pete, ¿lo estás viendo? Espera un segundo, Miles. ¿Ah? ¿Ah? Lo tengo. Vas a estar bien. Sí, aquí igual. Oye, Ganky. Lo sé, lo sé. Se cayó la red de telecomunicaciones. ¿Qué sucede con las solicitudes que están entrando? Quedarán en la cola, pero... Espera. Intentaré otra solución. Apresúrate. Ok. Se nos cayó la red, amigos. Se nos cayó la red. Antes de que la aplicación se cayera, vi un pedido de ayuda en Liberty y Broadway. Pedido de ayuda en Liberty. Voy para allá. Y Broadway. Muy bien. Muy bien. Vamos para allá. Ah, que no puedo ir para acá. Ok, vale. Entonces, sí o sí tenemos que seguir avanzando al objetivo. Muy bien. Esto quiere decir solamente una cosa. Que por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy, amigos míos. Ya le continuamos en el siguiente capítulo. Terminamos el prólogo. Hasta aquí llega el prólogo de la historia. Oficialmente ya vamos a empezar a desenredar la trama. Así que muchas gracias por ver este video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden apoyarlo fuertemente con su like y su comentario para que salgan rápido los demás capítulos de Spider-Man 2. Cuídense de mucho. Les mando un abrazo. Nos vemos la próxima. Chao. Y recuerden que en esta vida, jugamos como queremos. Ponglealaña. 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 Ponglealaña.